Cinco de la tarde ya con treinta minutos, mire, les planteaba el tema que íbamos a poner sobre la mesa el día de hoy. El voto de la mujer. En mil novecientos cincuenta y cinco en la República Mexicana ejercen un tres de julio por primera vez las mujeres su derecho al voto. Pero esto ya había iniciado, le voy a decir, desde el siglo diecinueve, estamos hablando finales de mil novecientos, mil ochocientos ochenta, mil ochocientos noventa, ya en la Constitución de mil ochocientos veinticuatro, en Zacatecas, varias mujeres exigieron su derecho al voto. En el estado de Yucatán, miren, ya en nuestro siglo, en el siglo pasado, en mil novecientos, inicios de mil novecientos a mil novecientos cincuenta, mujeres yucatecas perdieron la vida exigiendo el derecho al voto. Cuando se les concedió en mil novecientos cincuenta y tres, un catorce de octubre, se les dio de manera parcial. Podían votar, sí, pero no podían ser electas. Y esto a través de los años ha ido cambiando. Y les decía a ustedes que al inicio de este programa, que la democracia en México ha ido caminando paso a pasito, sin lugar a dudas que para llegar a la meta, hay que dar el primer paso. Y los mexicanos ya lo dimos. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué se dice que vivimos en una democracia imperfecta o en una dictadura perfecta de los partidos políticos? El día de hoy tenemos en la línea, y agradezco mucho a la licenciada en Derecho, Rosa Adriana Díaz Lizama. Ella es senadora del Partido Acción Nacional por el Estado de Yucatán. Senadora, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Hola Eduardo, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Y al contrario, gracias por darme el espacio. Yo muy agradecido porque nos permites platicar con una especialista en Derecho, conocedora, además de Yucatán, donde hubo luchas por las mujeres con el afán de obtener su derecho, el derecho al voto. ¿Qué está haciendo el Senado de la República en la actualidad para fortalecer esta democracia en México y salir de tantos y tantos atrasos que tenemos aún en estos años? Mira Eduardo, como bien tú dices, Yucatán fue la cuna de la democracia para las mujeres. Debemos recordar a Elvia Carrillo Puerto, que fue de las primeras diputadas votadas en el año de 1923. Y bueno, en el Senado de la República hemos transformado prácticamente las leyes para poder incluir la paridad de género. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvimos que incluir en el 2014 en la Constitución el tema de que los partidos políticos tengan la obligación de postular en sus candidaturas al Congreso Federal mitad de hombres y mitad mujeres. Esto para garantizar que las mujeres podamos ocupar espacios públicos, pero obviamente bajo las reglas de los partidos. Y tiene que ser como los partidos decidan, si por competencia interna, por designación, pero si en sus listas presentadas ante el INE tendrán la obligación de incluir la paridad. 1957. Como bien dices, las mujeres exigieron su derecho no solo a votar, que se les dio en el 55, sino a ser votadas. Con esto de la inclusión del género se pide que 50% de mujeres, 50% de hombres. Realmente nuestra sociedad merece esto, senadora, porque han llegado hombres que no tienen capacidad para legislar o para gobernar. Han llegado por elección y también hay mujeres que no tienen la capacidad. ¿Cómo poder armonizar la situación, por un lado, de tener hombres y mujeres capaces para servir a la nación y que se cumpla con la equidad de género? ¿Qué se está haciendo? Sí, mira Eduardo, el tema de las cuotas de género, como le llamamos, es un instrumento internacional. Es un tema que se ha venido legislando en varios países para garantizar que tanto hombres como mujeres lleguen a los cargos públicos de decisión. Efectivamente, como tú dices, no siempre se garantiza que las o los mejores lleguen a los cargos. Sin embargo, también hemos reformado leyes para que las instituciones como el INE tengan un presupuesto directo para capacitación en el tema de hombres y de mujeres. Y en los partidos políticos es ahí donde se va gestando quiénes son los posibles funcionarios, ¿verdad? Y en el PAN, el PAN ha sido uno de los precursores en impulsar el tema de igualdad de género desde sus directivas, desde sus cargos públicos, desde sus espacios de gobierno. Bueno, debo recordar también que, por ejemplo, en Yucatán, aunque no han sido de acción nacional, han habido dos gobernadoras. Hoy en día en el país, lamentablemente hay que decirlo, solo tenemos una gobernadora, que es la del estado de Sonora. Y bueno, la lucha de las mujeres ha sido constante, ha sido difícil. Y hoy en día estamos por comprobar que las leyes efectivamente se realicen como deben de ser para lo que están pensadas. 2018 será el espacio y la plataforma para que las mujeres estemos en paridad en las candidaturas y posiblemente en los cargos públicos. En 2015 aplicó la ley por primera vez y en la Cámara de Diputados se pudo llegar a un poco más del 42% de mujeres en el cargo de diputadas federales. En el caso del Senado y de los congresos locales, la ley aplicará a partir del 2018, donde esperamos no solo paridad en el tema legislativo, sino también en los gobiernos municipales que van a estar en competencia, Eduardo. Entonces esta lucha ha sido intensa, no solo en México, en todo el país. Latinoamérica en especial ha ido avanzando en este tema. Hemos tenido presidentas de la República en Chile, en Argentina. Y bueno, México está a la espera igual de poder realizar no solo tener más gobernadoras, no solo tener más alcaldesas y diputadas, sino también tener posiblemente una presidenta de la República. Pues con todo esto que se da dando, ojalá que nuestra democracia se pueda consolidar, pero además que se consolide de manera limpia. Y la única manera de hacerlo es recordándole a los ciudadanos que las luchas que se han dado han sido pasos cortos, pero certeros hacia un mejor México. ¿En el Senado de la República se va a realizar algún evento para conmemorar a estas grandes mujeres? Mira, tenemos el día 8 de marzo nada más el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, que se entrega anualmente a mujeres reconocidas mexicanas. En este caso, pues no hay un evento en especial, pero bueno, estamos siempre al pendiente de las reformas constitucionales a favor de las mujeres. Y debo decirte que esta legislatura, Eduardo, es la que más mujeres tiene. Somos 48 mujeres de 128 legisladores. Nos falta mucho por hacer, pero estoy segura que el 2018 será la oportunidad. Y lo más importante es que las mujeres nos preparemos. Los espacios legislativos están dados, pero nos hace falta tomar decisión. Muchas veces las mujeres no optamos por entrar a la política precisamente por lo que tú decías al principio, porque la lucha no es fácil. Y en cuanto a ello, bueno, desde el momento de alzar la mano para buscar una candidatura hasta una competencia en una elección, para nosotros es doblemente difícil, porque atendemos dos frentes. El principal, que es la familia, y el siguiente, que es el espacio público, en donde tenemos no solo que demostrar capacidades, sino también luchar fuertemente por los espacios que hoy ocupamos. Igualmente, la Cámara de Diputados hoy tiene más mujeres, y bueno, hemos visto grandes reformas, gracias a que nos hemos puesto de acuerdo las mujeres legisladoras, incluso independientemente de partidos políticos, para seguir impulsando el tema de paridad. Pues te agradezco mucho la oportunidad de conversar contigo, Rosa Adriana Díaz Lizama, senadora por el Estado de Yucatán, secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República. Muchísimas gracias, me gustaría también invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar en el tema y sobre tu agenda. Claro que sí, Eduardo, estoy a tus órdenes, y me dio mucho gusto no solo plantear lo positivo que se ha hecho a favor de las mujeres en este día tan especial, cuando emitimos por primera vez nuestro voto en el año de 1955, sino seguir trabajando muy de cerca con las mujeres, y sobre todo en la parte legislativa. Muchas gracias por invitarme al programa. A ti, por ponernos en referencia y no olvidar la historia, para no seguir cometiendo los errores que se vienen cometiendo de manera continua. Vámonos a Economía y Finanzas.